¡Ja! ¡Ay! ¡Ya vamos! ¡Ay, el gato! ¡Ay, corazón! ¡Amen los que no le dejen de ti no mía! ¡Amen los que sentiste el plan de mí! ¡Amen los de besarte en noche y día! ¡Y es que mi amor solo existe en paz! ¡Otra emoción ya era! ¡Ay, el gato! 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 ¡Ay, el gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!